Max Blanco Ve como el beso que quema mi pasión Ah, como el aire que respira en tu voz Recuérdame las noches junto a ti Borracho de la vida que me conoció Ah, como el aguacero de lágrimas puras que cubre mi corazón Repitiendo por las calles rotas que me separan de tu habitación Ah, como amor Te la daría, te la daría toda mi vida Quisiera regalarte otra oportunidad Te la daría, te la daría la esencia mía Si tú me dieras una muestra de tu amor Es como el tiempo que me ayudó a olvidar Es como el sentimiento que no puedo ocultar Siento tus labios acariciar mi piel así Mientras que yo me voy tan lejos sin vivir Mirando a través de tu ventana Una estrella su ruta cambió Fue imposible leer tu nombre en el cielo No, pues la última letra faltó Ah, como amor Ah, como amor Te la daría, te la daría toda mi vida Quisiera regalarte otra oportunidad Te la daría, te la daría la esencia mía Si tú me dieras una muestra de tu amor Y ahora que te veo en tus fotos Entre otros brazos Quiero presentarte una muestra de tu amor Quiero presentarte una estrella Que vido no es ilusión Mi nuevo amor Te la daría, te la daría toda mi vida Quisiera regalarte otra oportunidad Te la daría, te la daría la esencia mía Si tú me dieras una muestra de tu amor Te la daría, te la daría, te la daría, te la daría la esencia mía